La Fundación Universitaria Cervantes San Agustín Unicervantes es una institución de educación superior católica privada que nació a través de la resolución 3600 del 2 de junio del año 2009 expedida por el Ministerio de Educación Nacional. En nuestros 13 años de historia hemos logrado consolidar 12 programas académicos entre pregrados y posgrados. Cada vez que una institución empieza a crecer, empieza a robustecerse, a crecer, a fortalecerse, pues empieza a necesitar más personal académico, administrativo, necesita manejar más información y pues uno de los desafíos había sido poder mejorar los sistemas de nómina, los sistemas contables financieros y todos los sistemas de proyección de la institución. Los problemas que solucionamos con la implementación de Novasoft, básicamente en nuestra área de logística, fue la implementación de el control de proveedores, control de inventarios, los puntos de venta y las órdenes de compra. Con Novasoft lo que hicimos fue sistematizar toda la información, poderla tener a la mano, así mismo con el portal de empleados, darle respuesta a las solicitudes de nuestros colaboradores en cuanto a certificados laborales, voucher de nómina, poder tener ahí también la información de hoja de vida. Esos fueron los principales avances que tuvimos. Bueno, desde el área contable se solucionaron varios puntos. En este momento estamos llevando la información, todo sobre el sistema. Con el anterior software no teníamos como esa posibilidad de llevar como todos esos procesos, significaron procesos desde todas las áreas de logística, de contabilidad y de nómina. Desde que implementamos el sistema, la nómina ha venido minimizando muchísimo los errores de pagos. Nosotros tenemos una nómina que no es tan común por los pagos de los docentes o la cátedra y el sistema Novasoft nos ayudó muchísimo a ser más exactos en el momento en que pagábamos, los valores que cancelábamos. Eso nos ayudó mucho el sistema. Novasoft nos ha ayudado en la implementación de nuestros procesos a que sean mucho más eficaces, a optimizarlos y a llevar una mejor trazabilidad en cada uno de ellos. Novasoft fue una solución que nos dio varias alternativas. Entre ellas, pues, los diferentes módulos atendían a las necesidades que nosotros teníamos como institución de educación superior. Además, porque es un sistema que nos permitió proyectarnos como una institución en crecimiento, pero que también nos podrá acompañar seguramente cuando seamos una de las instituciones de educación superior más grandes del país. Sí, la recomendaría porque Novasoft es un sistema flexible que se ajusta a las necesidades de las empresas, porque se interesan por conocer cuáles son aquellas dificultades y por qué la institución está interesada en mejorar los procesos. Novasoft es uno de los ERP mejor complementado para mí. He trabajado con otro software y Novasoft es uno de los mejores. Me parece muy completo, tiene mucha integración entre las áreas, que eso es lo que busca optimizar el proceso y que sea más fluido. Si lo recomendaría, les diría que revisaran cuáles son las necesidades que tienen y que sin duda alguna Novasoft le ayudaría a mejorar los procesos. Novasoft. 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 Novasoft.